Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compas de un sol Que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compas de un sol Que tú eres mi cielo, ya sabes que reta en tu poder Que respira, que respira, que respira, que respira Siempre tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio Eres mi gran amor Poniendo la mano en el corazón, quisiera cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo, eres mis consuelos Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire Amor de mis amores, sangre de mi alma Regala las flores de la esperanza Permiso que pare, para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que respira, que respira, que respira, que respira, que respira Y eres el amor de mis amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!